bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues con la novedad que sabritas va sacando nuevamente una promoción esta vez con rufles dice celebremos 100 años de la nfl colecciona los 16 stickers edición especial para armar tu álbum el álbum va a ser panini también dice en la tira promocional manda tu código a rufilio y aquí viene el número de whatsapp y podrás participar para ganar un viaje a miami en un partido regular pues no sabemos qué es lo que trae supongo que trae una estampa no sabemos si es en una bolsita o tipo stickers vamos a abrir la bolsa esta promoción va iniciando ahora en agosto del 2019 vamos a ver cómo nos va vamos a agarrar aquí este tazón guacamolero vamos a ver qué tal nos va pues no no vino nada pero trae una tira una tira promocional vamos a ver qué es lo que dice aquí viene el código dice manda tu código y podrá participar para ganar estas son las tiras promocionales de de rufles que está sacando ahora en agosto del 2018 gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo